Nuestros tragonautas estarán fascinados con esto, delicioso pescado zarandeado a las brasas, disfrútenlo, porque hoy visitamos la zaranda Nayarit, bienvenidos a Onde Comer. Según nos cuentan, esta es una deliciosa receta traída desde Nayarit, para hacer su rico pescado zarandeado. Toman un róbalo, lo marinan en sus salsas secretas y de ahí pasa a una rejilla, que se pone directamente sobre unas muy calientes brasas. Es todo un espectáculo. Después se emplatará y en la mesa luce más o menos así. La misma historia es con su otro platillo estrella, el pulpo zarandeado. De nuevo se marina, a la rejilla y desde luego al fuego. El juego de texturas ya servido es fascinante, crujiente por fuera, blandito por dentro. Tanto el pescado como el pulpo zarandeados son acompañados por una picante pero rica salsa. Un curioso platillo son sus tostadas de chorizo de sierra, con una capa de aderezo, camarón y papa. De su barra fría nos trajeron estos aguachiles tricolor, que tienen salsa verde de chile serrano, roja de chiltepín y negra con su combinación exclusiva de salsas. Después de esa misma barra fría llegó el molcajete, de camarón cocido, pulpo, callo y camarón seco. Por supuesto, cebolla morada, pepino y salsas. Poco después llegó este fettuccini, con la cremosa salsa Alfredo, coronados con camarones. Y para cerrar, unos plátanos machos fritos, acompañado de leche condensada o mermelada de mango. ¿Y cómo se llega a la zaranda? Por canelas pasarás el CCH, de ahí avanzarás unos 2 kilómetros, y en esta curva darás vuelta a la derecha. ¡Habrás llegado! Y si las recetas nayaritas te gustaron, por favor comparte este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ando Comer, nos vemos hasta la próxima.